Aquí está el puente. Tenemos un puente de puente de puente de alta alta, proporciona alrededor de 500 volts, los capacitarios de energía, tenemos un medio para verificar el puente, el puente que aceleró el proyectil y el puente. El circuito es bastante sencillo, tenemos un puente de puente que encarga los capacitarios, un meter para verificar el volumen, el resistor está usado para encargar los capacitarios después de usar, en caso de una carga residual se resta en los capacitarios, entonces tenemos un diodo para prevenir una carga inversa en los capacitarios, el puente y el puente. El puente funciona de la manera siguiente. La energía que está instalada en los capacitarios se descarga en el puente en un fracción de un segundo. Un campo magnético muy fuerte se creó, el puente se comporta como un electromagnetismo y el magnetismo aceleró el proyectil a una velocidad muy alta. La energía que está instalada en el puente se descarga en el puente. La energía que está instalada en el puente se descarga en el puente. La energía que está instalada en el puente se descarga en el puente se descarga en el puente. Gracias por ver el video.